Tú escuchas Candelazos Tropicales Que suave se llenan las gaitas, macho que lindo, que lindo suena La hembra contesta y sigue cantando, y el llamador marcando el compás Tú escuchas Candelazos Tropicales La canción de mulatos que voy sintiendo, cuando la gaita pasa y se va Ya viene lo gaitara con su música tan suave, pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Tú escuchas Candelazos Tropicales Que suave se llenan las gaitas, macho que lindo, que lindo suena La hembra contesta y sigue cantando, y el llamador marcando el compás Nostalgia, tarea y viento, en donde el mestizo te guió su pena Tú escuchas Candelazos Tropicales Cuando la gaita pasa y se va Ya viene lo gaitara con su música tan suave, pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Tú escuchas Candelazos Tropicales Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va